Bailamos con todo el mundo. Con todo el mundo. Aquí desde luego que no hay que tener vergüenza, ¿no? No, no, aquí hay... todo el mundo tiene que salir y tiene que bailar, independientemente del nivel que tenga, porque todo el mundo entiende que de alguna manera hay que empezar y nosotros mismos hemos empezado así. Claro, porque dicen, chicas, o veo así un poquito más bajo, que bailando este tipo de baile como que se liga mucho. Bueno, pues liga al que liga, liga al que liga. Uy, Yolanda dice que no con esos ojazos que tiene, que no me lo creo yo, ¿no? Pero que con el roce se hace el cariño y en la salsa, pues uno se acerca bastante, ¿no? Como todo, el bailar se convierte en una actividad social, eso hace que la gente esté un poquito más junta, que te relaciones y es lo que puede hacer que al conocer a más, pues igual tengas un poco más de oportunidad, pero bueno, es como es fuera y dentro del baile. ¿Esto dónde va a tener lugar, por cierto? Bueno, pues las exhibiciones y las fiestas, los bailes sociales, en los que se va a poder bailar con todos los profesionales, la gente de a pie, puede bailar con ellos. Incluso la que no sabe mucho y puede pisar al profesor también, ¿no? Sí, tranquilamente, que lo pise después de que la exhibición, no vaya a ser que me lo lesione, nos quedemos con una actuación menos. Pero sí, vamos a hacerlas en el Hotel Barceloga State, los talleres de iniciados también van a ser allí en el Hotel Barceloga State y luego los talleres de niveles intermedio y avanzados van a ser en el Polideportivo de San Andrés. ¿Y a Yolanda cuándo la vamos a poder ver en acción, ahí de DJ total? Lo nuestro va más para las noches. Las noches preparamos un poquito las exhibiciones con las músicas que nos traen todos estos grupos maravillosos y luego lo que comporta ya el baile social es lo que nos traemos preparados los demás de casa. Porque como siempre tenemos anunciado nuestro cartel y lleva siendo años ya un lema, es un congreso para todos. Como comentabais, con todos esos tipos de baile y para todo ese tipo de gente, para el que más sabe, para el que menos, para el que va la primera vez, para el que ha repetido muchas veces y procuramos adaptarnos un poquito a todos. ¿Qué tal se te da? Aparte, bueno, vemos que pinchar muy bien, pero bailar, Yolanda, divina, ¡uy divina! Dicen por aquí. ¿Qué tipo de baile latino te gusta? A mí siempre lo que más me ha gustado más para bailar es la salsa, porque aunque la bachata siempre es alguna cosita un poquito más sensual, pero es por lo tranquilo, pero yo creo que la salsa sin mucha figura y bailada tranquilamente y sintiéndola, y sobre todo escuchando la música, que es lo que te hace mover los pies. Es romántica también esta música. En La Habana también me imagino que muchos seguirán bailando, ¿no? Sí, sí, sí. En ese bar donde siempre están bailando, da igual la hora, uno pase y ahí están bailando, vuelve a pasar y ahí siguen bailando, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde tenemos nuestra sede, la Asociación Euskal Salsa, y bueno, pues donde estamos siempre bailando, efectivamente. De todas formas, me imagino que os habrán asaltado las dudas, que todos quieren bailar de repente. Euskal Salsa desde el 5 hasta el 7. Pueden también navegar en vuestra página web, ¿no? Sí, sí. www.euskalsalsa.com Qué fácil, www.euskalsalsa.com Resaltar también que tenemos nuestra página en Facebook y bueno, teníamos que agradecer a toda esa gente que ha respondido, haciéndose amigos nuestros, porque parece que no, pero bueno, las nuevas tecnologías hacen que nos extendamos muchísimo más. Más y más, ¿eh? Vais a superar los 400, veo unos mil ahí bailando esa rueda popular. Mil este año, no, que no cabemos. Bueno, me pondré mis mejores galas, ¿eh? Para ese momento y a ver si probamos esto así de la salsa o la bachata o el merengue, todo, todo es posible en Euskal Salsa. Gracias, chicas. Mientras tanto, para que una vaya aprendiendo un poquito, vamos a ver a los grandes profesionales cómo bailan. Más y más, ¿eh? Que importa si nací en los Estados Unidos, si al igual que tú soy jibarito y mi amor en Puerto Rico. Oye bien, represento a mi pueblo también con bandera.